Los dinosaurios, fueron animales increíbles que existieron hace muchos millones de años. Existen muchos dinosaurios que de seguro no conoces. Dinosaurios que no imaginarías si existieron. Esta es una lista de los dinosaurios más raros que hayan existido. Comenzamos con el Tericinosaurus. Claro que su rostro podría parecerse al de un Brachosaurus, pero visto más de cerca algunas cosas nos sorprenderán, como sus increíbles garras bastante atemorizantes. Cuando los paleontólogos lo encontraron por primera vez no creyeron que todas las piezas pertenecieran al mismo animal. Balaur es un pariente del Velociraptor, pero el que haya vivido separado en una isla hizo que evolucionara de manera diferente. En vez de una tenía dos garras en sus pies y su forma de caminar era mucho menos erguida. Masiacasaurus, esos dientes no lucen nada atractivos pero tenían un fin importante, terminar con los peces y poder tragarlos fácilmente. Sin dudas un animal bastante terrible como para encontrarlo en algún sitio alejado y sin protección. Wanlong. El Wanlong es un pariente del tiranosaurio, pero con una cresta muy llamativa en su cabeza. La cresta tenía como fin atraer a las hembras para el apareamiento. Sin dudas, no es tan similar a su pariente, pero es necesario estudiar más a este animal. Pegomastax. Esta es una especie bastante moderna, y sus dientes nos atemorizan bastante. Pero tranquilo, su tamaño era tan solo el de un gato doméstico. Quizás las púas en su cuerpo y los dientes lo hicieron poco agradable como mascota. Mamentisaurus. Parece increíble que un animal tenga un cuello tan largo, incluso luego de ver a las jirafas. Era necesario comer las hojas más altas y ellos sí que podían hacerlo con un cuello que alcanzaba los 12 metros. Carnotaurus. El tiranosaurio Rex parece bueno al lado del temible Carnotaurus, un animal para tener miedo. Los pinchos que le salían de la piel cubrían todo su cuerpo y sus garras afiladas eran capaces de tomar a su presa y hacerla su comida. Gigantoraptor. Los animales de este tipo son de por sí muy raros, pero la característica principal del Gigantoraptor era su enorme altura. Llegaba a medir 5 metros. Los investigadores creen que era herbívoro y por eso no tiene dientes filosos, pero sorprende que sí tenga garras afiladas como para matar a otros dinosaurios. Suchomimus. Si los cocodrilos te parecen ya muy raros, imagínate a este pariente lejano que tenía características de ambos. Una boca de cocodrilo con características corporales de dinosaurio. Su comida eran los peces del lugar donde vivía, pero seguramente eso no le impedía atacar a otros animales que se acercaran a su hogar. Comenta, dale me gusta, suscríbete si quieres seguir viendo videos como este. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.